Gracias Señor, un día regresarás por nosotros Cristo Jesús regresará Y todos sus santos iremos con Él Más las luchas y las pruebas terminarán Ya no habrá más reglas Porque ese Señor nos llevará A vivir con Él por la eternidad Gracias Padre, te adoro Puedo sentir tu presencia Hermanos en Cristo, debemos orar De día y de noche sin desmayar Si tú no estás listo, entrégate a Él Y esta esperanza tendrás en tu ser Más las luchas y las pruebas terminarán Ya no habrá más reglas Porque ese Señor No llevará a vivir con Él Por la eternidad Más las luchas y las pruebas Terminarán Terminarán Ya no habrá más reglas Porque ese Señor Nos llevará a vivir con Él No llevará a vivir con Él Por la eternidad ¡Suscríbete al canal! Gracias.